Muchas gracias Presidente, compañeros. La verdad estoy muy sentido con lo que acabo de escuchar, cuando hablan de las cargas del sector eléctrico de esa manera, todo desde aquel que disfruta la energía, pero no tiene idea de lo que hay que hacer para generarla. Como decía ayer nuestro señor Iván Márquez, el que tiene la responsabilidad de conducir tareas para responder a las modificaciones climáticas, para cumplirle al mundo, advertía que hasta dónde eso de cumplirle los objetivos del desarrollo sustentable, eso lo cuento, o es de verdad que lo vamos a hacer, ¿cierto? Cómo me siento de mal escuchar que eso es perjudicial, este proyecto, que esto afecta las cargas del sector que ya tienen. Doctor Ciro, cuando usted disfruta la energía, ¿cierto? Cuando usted disfruta la energía, si es térmica, está contaminando la capa de ozono. Cuando le trabajamos a promover energía hidroeléctrica, es precisamente para descontaminar y atender los propósitos en materia de cambio climático. Y cuando estamos hablando de energía hidroeléctrica, esta no se puede producir en cualquier parte del país. Tenemos aquí en el interior andino, pues, la zona del Atrato, la primera más pluviosa, la segunda es la nuestra. Y le voy a decir, para producir esa energía, a nuestros campesinos, que son pequeños propietarios, como lo son allá en el sur del Vila, les toca reservar áreas para proteger, les toca modificar en sus cultivos, modificar prácticas, les cambian el ecosistema, les toca trabajar en reforestación, les toca aplicar tecnologías ambientales. Y no hay compensación. En este momento estamos en crisis socioambiental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos en el mundo generar energía, pero cultivando agua, protegiendo agua. Necesitamos, ojalá, que sea hídrica, ojalá, que sea no contaminante, ojalá, que sean pequeños proyectos, tampoco con grandes embalses. Y a las regiones donde se puede hacer, le estamos diciendo que no le podemos dar estímulos, mientras que otras, en cambio, sí pierden la energía y nos toca pagarla todo, ¿cierto? Oiga, doctor Ciro, las cargas, efectivamente, las cargas las hay, pero no están equilibradas. Este es un proyecto que no es de subsidios, por eso no está para beneficiar por estrato y nosotros por pobreza. No es de subsidios, y por eso está simplemente pensando en un estímulo en el valor de la energía para que se asiente empresa donde no hay desarrollo, porque curiosamente los recursos van hacia otros lados. Generamos divisas, generamos divisas. Y miremos, a ver, por ejemplo, acaban de vender izahen y se aprovecha para infraestructura 4G. De eso no se ve por allá donde hay que cuidar el agua. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nuestros campesinos están saliendo a protestar a la primera reunión con una autoridad ambiental? Así pasa en el Quimbo y Aguas Arriba, y así pasa en mi región. ¿Por qué salen a protestar apenas alguien va a hablar de un proyecto hidroeléctrico? Porque es que no les está tocando absolutamente nada, porque ellos no están estimulados. Y esto no es de los montos de los que están hablando, ni es inconstitucional. Pretendemos modificar una ley ordinaria, que es la ley de transferencias del sector, y que esa responsabilidad que hasta ahora en el generador está en seis puntos, que se distribuyen la mitad de una corporación ambiental y la otra mitad para los municipios, según si son de embalse o de área portante, entonces que se eleve en unos dos puntos. ¿Para qué? Para que haya el estímulo según el tamaño del impacto, en, oiga, eso solo en unas áreas localizadas que generamos energía. Oiga, para que en la factura llegue, pero no toca con el prestador del servicio, es con el valor, con el valor que se aplica para el kilovatio y su transporte. Esto no es del otro mundo. Yo les voy a presentar un cuadro. Poco a poco, si estudiamos las proposiciones, ustedes van a entender el proyecto que cambia. Yo quisiera que me dejaran abordar, que me dieran esa oportunidad, que me dejen abordar las proposiciones para que puedan comprender mejor de qué trata este proyecto. Pero es un estímulo a aquellos que tenemos que generar la energía, a los que tenemos que cuidar el agua, precisamente para responderle a los nuevos retos de este milenio y a lo que ya firmamos ante el mundo. Y esto, a mí me siento mal, doctor Ciro, escuchar, ¿cierto?, cómo se habla de esa manera tan tranquila. Estamos ya sobrecargados, ¿cierto?, y nos miran que más bien toda la energía que botan, ¿cierto?, todo lo que pasa en el funcionamiento del sector de la electricidad. Hemos sido muy solidarios con la costa, por ejemplo, para que haya proyectos de infraestructura que beneficien, oiga, todas las redes, que no tengan pérdidas, y si hay que sacar plata de donde sea, hemos sido solidarios en los debates. Ahorita les estamos pidiendo que por favor le demos un estímulo a los que tienen que cuidar el agua, a los que tienen que ampliar las coberturas para que mantengamos energía y agua. Entonces, esto del milenio es cuento nomás. Eso, yo pienso que, yo sinceramente, doctor, a ver, eh, doctor, no, doctor Agudelo, presidente, aquí la diferencia no es por una situación de inconstitucionalidad, de ilegalidad, de que es que estemos violando, no, no, no. Aquí la cuestión es política, ¿cierto?, estimulamos esos sectores, esas áreas donde tenemos los caudales, las precipitaciones y unos cauces con caudales constantes y que Colombia necesita, usted acaba de decirlo, doctor Ciro, tiene un potencial hidroenergético para exportar, ¿cómo lo vamos a lograr si a ese campesino no le toca nada? Eso es lo que busca este proyecto. Yo les pido solidaridad, que nos acompañen y si más adelante, más adelante, en la medida en que toma ya forma el proyecto, tenemos reparos de orden fiscal, pues este no es el primer proyecto que da su primer debate en ese sentido. ¿Qué buscamos, doctor Ciro?, que esto sea con cargo a dos puntos, a dos puntos de las ventas brutas de energía. Va a haber excedentes apenas vea usted las cuentas, es que esto no es sobre el costo total de la factura, esto es sobre el valor de energía más transporte, eso es apenas un 38, 40% del costo de la factura y le va a mostrar las facturas promedios de qué orden hablamos, hasta el punto que si fueran dos puntos comprometidos de las ventas brutas, va a haber excedentes, excedentes que se deben ejecutar, que se deben ejecutar en proyectos concertados entre el generador y las entidades territoriales en el marco de la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable, que básicamente se refieren a agua, a energía, a desarrollo y a producción de alimentos. Lo que hoy tiene que ver este proyecto es con producir agua, con producir energía, pero generando desarrollo entre quienes viven en esas regiones. Yo los invito a que me den ese voto positivo que autoriza ya la discusión de la ponencia y revisemos las proposiciones que ustedes se darán cuenta que este proyecto no está generando esas consecuencias nefastas que aquí quieren dar a entender, sino que es un proyecto que estimula el asentamiento de empresa y que estimula a quien vive, al propietario, al campesino que tiene la responsabilidad de cuidar y de producir agua. Gracias.